Ya FM, impactante Hugh Jackman es el gran villano y Shaddle Kuplek es el que se encargó de interpretar al robot Chappie con un cat motion similar o casi igual a lo que hace Andy Serkis Esperemos que con esta cinta Nate Blomkamp vuelva a retomar el típico cine que nos estuvo acostumbrados con Distrito 9 Eliseum tuvo un bache medio pequeño porque se esperaba mucho de esta producción y no logró nada y con Chappie trata de volver a esos orígenes que le caracterizan con lo que es ciencia ficción y trato social muy diferente a lo que Nate Blomkamp está haciendo con la ciencia ficción Así que ya saben, tienen que checar Chappie, la nueva producción de Nate Blomkamp Les recuerdo, va a estar de Patel, está Hugh Jackman, está Sigoni Weaver También está Shaddle Kuplek como Chappie Así que prepárense para ciencia ficción innovadora Soy vivo Soy Chappie